Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y a activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. El tema del momento. Rusia, las nuevas penas de cárcel por oponerse a la invasión a Ucrania. Entregar información sensible al enemigo puede ser castigado hasta con 20 años de prisión. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia introdujo el miércoles duras penas de cárcel para quienes insten a actuar contra la seguridad, un texto adoptado por los diputados en momentos en que Moscú reprime todas las voces que se oponen a su ofensiva militar en Ucrania. La ley que prevé penas de hasta siete años de cárcel por esto fue votada el miércoles por la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, que también endureció las penas por espionaje y los casos de colaboración confidencial con extranjeros. Oficialmente, estos textos de ley buscan proteger los intereses nacionales de Rusia. Son una respuesta adecuada y oportuna a los retos a los que se enfrenta nuestro país, dijo en un comunicado el diputado Vasily Priskov. El partido gobernante Rusia unida. Aumento de penas. Una virtud de las nuevas disposiciones, instar públicamente a actuar contra la seguridad de Rusia serán ahora castigados con entre dos a cuatro años de prisión. La pena puede aumentar a cinco años si tales llamamientos se realizan en los medios de comunicación y a siete si las hace un grupo organizado. ¿Qué opináis de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias del día. Que han mantenido al país con Volodymyr Zelensky a lo largo de estos últimos meses. También ha querido trasladar su agradecimiento a todos los votantes, a las personas que han estado a su alrededor a lo largo de este tiempo y sobre todo a los miembros del partido conservador. Sin embargo, este agradecimiento podríamos decir, Jennifer, es un poco amargo porque en las últimas horas, como bien destacadas, muchos de los que lo rodeaban han decidido darle la espalda. Más de 50 miembros del Ejecutivo han presentado su dimisión en poco más de 24 horas. Hablamos entre otros de ministros y altos cargos del Ejecutivo. Y todo ello por la colma, la gota que colmaba el vaso, que era el escándalo que protagonizaba el número dos del grupo parlamentario conservador Chris Pinscher, quien era acusado de haber abusado sexualmente de dos personas. Justamente este escándalo valió su dimisión hace una semana, el pasado jueves 30 de junio. Por delante ya quedan menos incertidumbres de las que teníamos en las horas más recientes, cuando todavía Johnson se aferraba al poder, cuando defendía que continuaría con la legislatura hasta el final. Eso es hasta 2024, cuando se esperaba que se convocasen las nuevas elecciones generales. Eso ya no va a ocurrir más. Por delante tan solo queda la incógnita de quién va a ser el siguiente que asuma el poder, ¿quién va a agotar la legislatura? Esperemos tener respuestas cuanto antes, Jennifer. Vamos a ver qué respuestas tenemos. Tú estás en Londres, Pau. ¿Cuál es la reacción ahí en esa ciudad y también si ha reaccionado el Palacio de Buckingham? Fíjate que hay muchísima expectativa por parte de los medios de comunicación. Yo me encuentro enfrente al Palacio de Westminster, al Parlamento Británico, y aquí hay multitud de medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, que desde hace horas están siguiendo de cerca esta crisis que rodeaba a la figura del Premier británico. Todos pendientes de esa rueda de prensa que ha tenido lugar hace poquitos instantes. Por lo pronto, reacciones desde el Palacio de Buckingham, ninguna, al menos oficial. Esta mañana justamente estábamos muy pendientes de si se producía alguna respuesta. Por el momento ninguna que te pueda reportar de forma oficial, Jennifer, pero seguiremos monitoreando porque está claro que después de una dimisión como esta, tan mediática, se van a producir muchas y no solo al nivel de la Casa Real británica, sino también en el ámbito político, Jennifer. Pau, ¿qué implica el hecho de que no haya dicho expresamente o explícitamente sobre su dimisión al cargo de primer ministro, sino al partido, al liderazgo del Partido Conservador? Así es. Se ha entendido en este caso de forma velada que renunciando al liderazgo del Partido Conservador también renunciaba a mantenerse como Premier, como primer ministro del Reino Unido. Ahora todo queda en manos del partido, que se defina ese cronograma de cómo se van a suceder las cosas para poder poner en su lugar a otra persona, para que otra persona, otro miembro del Partido Conservador pueda a partir de ahora liderar la formación y también el país en los meses que quedan todavía de legislatura. Porque, como decíamos antes, Jennifer, las próximas elecciones generales no se celebrarían hasta finales de 2024 o inicios de 2025. Y en este tiempo todavía otra persona elegida en unas primarias dentro de la formación conservadora podría liderar el partido y el país. Jennifer. El sistema político en Inglaterra es muy diferente al que estamos acostumbrados en países donde hay presidentes. Los votantes en las elecciones inglesas en el Reino Unido escogen el partido que va a gobernar. Y en las últimas elecciones escogieron al partido conservador. Y de esa manera el partido mismo escoge a su líder y ese líder es el primer ministro. Así que lo que ha hecho Boris Johnson es que ha renunciado al liderazgo del partido, pero ahora los conservadores tienen que escoger a su líder, que va a ser la persona que reemplazará a Boris Johnson como primer ministro. Y lo que está haciendo Johnson en este momento es tratar de prolongar su estadía en Downing Street, de quedarse de primer ministro lo más que pueda, posiblemente hasta octubre o noviembre, pero le va a quedar difícil. Los miembros de su partido quieren que salga y la oposición está que quiere elecciones para ver si pueden derrocar a los conservadores y ganar control del gobierno. Porque estaría mientras tanto, mientras se avanza en este proceso, Boris Johnson continuaría como primer ministro, pero leía un análisis que decía, bueno, a ver si lo dejan los conservadores. Si no lo permiten los conservadores, sería normal que mientras el proceso para encontrar un nuevo líder avance, Johnson no quede como el interino el mientras tanto. Bueno, es cuestión de las reglas internas del partido y hasta este momento el partido ha estado tratando de jugar esto, de hacer los movimientos de una manera muy cautelosa porque temen perder el poder. Habían tratado de expulsar a Johnson de su cargo en junio, hace un mes, llevaron a cabo una votación, un voto para escoger a un nuevo líder y Boris Johnson ganó y de esa manera logró aferrarse al poder por más tiempo. Según las reglas del partido conservador tenía que pasar un año entero antes de que pudieran desafiarlo en su control del partido, pero ya esas reglas son escritas y mantenidas por el partido mismo, así que ellos deciden lo que hacen y Boris Johnson está bajo muchísima presión para retirarse, los líderes de su partido están bajo muchísima presión para empujarlo a que salga del poder y permita que otra persona se vuelva primer ministro, aunque sea de forma interina, hasta que puedan tener elecciones oficiales dentro del partido conservador. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.